...presas, declaraciones y demás, ¿no? En esta tercera hora de Noticias de la Rotativa del Aire, la empezamos, bueno, con uno de los temas que ha marcado esta semana que vamos cerrando. Junio cerró, desafortunadamente, con unas declaraciones que realmente... Bueno, ustedes las van a escuchar. El legislador José María Balcázar justificó, sí, justificó que haya dicho que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer al argumentar que tiene razón. Sí, el parlamentario. Exacto, de Perú Bicentenario, Jorge, ¿no? No mencionó estudios médicos ni estudios psicológicos para sustentar su versión, sino un documento, según el del Poder Judicial, sobre temas de derecho, que no tiene que ver, obviamente, con temas de salud mental, psicológica, o en todo caso de salud reproductiva. Vamos a escuchar la barbaridad que ha dicho el congresista Balcázar. Dice el proyecto, prohíbe el matrimonio, o que el matrimonio debe ser de 18 para arriba, ¿no? Pero resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos, ¿qué? Prohibir solamente a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad. ¿Queremos impedir eso? Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado, saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso es de estudiado. ¿Y qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia, siendo menores de 18 años? Yo le diría al congresista Balcázar, ¿no? Sí, adelante, Jorge. Donde la violencia contra la mujer se da todos los días, solo en Arequipa, y hay 13 casos de feminicidios en lo que va del año y con estas declaraciones. Pero bueno, a ver, vamos a conversar, Jorge, en los siguientes minutos con nuestra invitada, la señora Susana Chávez, directora de PRONSEC, ¿no? El Ministerio de la Mujer condenó el discurso, por supuesto, de José Balcázar, quien ha señalado este despropósito. Señora Chávez, bienvenida a RPP, buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Muy bien. Una primera lectura. ¿Qué le provocó a usted al escuchar las declaraciones de un representante de peruanos? Porque es un congresista, parte del Parlamento. Bueno, yo creo que últimamente el Congreso ha venido dando una serie de declaraciones que son nefastas, que atienden a visiones absolutamente particulares, que es una interpretación la que el señor congresista hace, pero además, nuevamente, estamos generando leyes sin fundamentos y opuestos a un marco que los congresistas deberían estar atendiendo, que son los derechos humanos. Hace tiempo, ya en las instancias internacionales, se recomienda, se pide a los países que erradiquen esta práctica de las uniones tempranas o matrimonios tempranos, pero esto, y todavía hay algunos países rezagados como el nuestro, que lamentablemente no están avanzando por conceptos de este tipo. Bueno, el congresista Balcázar se ha ratificado en su versión, a pesar de que hasta el momento no ha podido mostrar ni un solo sustento, ni un solo estudio. Debe estar en su imaginación, lo habrá inventado, no lo sabemos, pero él no ha podido demostrar ni un solo estudio o base científica que reafirme la barbaridad que le ha dicho, Susana, realmente. Sí, efectivamente, porque no existe, porque no hay ninguna base sólida. Tenemos una cantidad enorme de estudios a nivel de países, a niveles de multipaís, que señalan justamente los impactos. Por ejemplo, todos los estudios en el campo de la sexualidad, donde últimamente se han desarrollado, donde se señalan, por ejemplo, que las disfunciones sexuales, los problemas de insatisfacción sexual, tienen una altísima asociación en cuando las mujeres han empezado relaciones tempranas, digamos, en estas condiciones y que muchas veces no han tenido posibilidades de tomar decisiones. Y además, señora Susana, ¿cómo le hacemos entender a este congresista y a las pocas personas, ojalá ninguna más que comparte su opinión, de que un adulto siempre va a estar en ventaja hacia una menor? O sea, ¿cómo entender que una menor es una persona todavía vulnerable? Y el tratar de decir que no, ¿cómo le hacemos entender esa situación de ventaja de un adulto frente a una menor? Hasta, fisiológicamente, ya el Colegio de Psicólogos, Jorge, se ha pronunciado el óvulo frontal, por ejemplo, en una niña, en un adolescente, no está lo suficientemente desarrollado como para tomar decisiones que sí podría tomar un adulto, ¿no? Entonces, desde allí ya hay una gran desventaja. Sí, es decir, lo que pasa es que con la unión o el tema de matrimonio se expone a una situación totalmente irregular. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, efectivamente, de niñas, de mujeres menores de edad que se relacionan y se vinculan en un, digamos, vínculo matrimonial o de unión con personas que por lo menos les superan los 10 años. Claro. Porque no se trata de relaciones igualitarias. Lo que se ha presentado y se evidencia es definitivamente quien fracasa en sus posibilidades de curso de vida no son los hombres en este caso, sino son las mujeres las que no van a poder continuar yendo a la escuela, las que van a tener maternidad temprana y esto va generando una carga también en el futuro de esta persona. Además, Susana, de allí, atención a la violencia psicológica o física. Hay un pasito, hay una línea bien delgada. Toda relación desigual, toda relación donde efectivamente no hay esta posibilidad de equilibrio está absolutamente abierta a la violencia. Entonces, justamente lo que se busca es evitar ese tipo de cosas. Muy bien, señora Susana Chávez, directora de Pronuncia, que está con nosotros. Le pedimos que se quede con nosotros, queremos seguir conversando con usted. Vamos a recibir también las llamadas de nuestros oyentes. Estamos en la rotativa del aire. Escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos con más.